Chile, la larga y angosta faja de tierra, el lugar donde nací, me crié y habito, hogar de incontables historias cargadas de misterios y sucesos que traspasan la frontera del tiempo y territorial pues hoy seleccioné las que para mí merecen ser retacadas así que prepárense para conocer los mejores mitos y leyendas de Chile Chile, Chile mío, como te querré, que si por vos me pidieras, la vida te la daré Vamos a empezar con una que no es muy conocida, salvo lo que averiguamos más allá de la historia Cuentan rumores que en el momento en que ejecutaron a Monal Rodríguez su cuerpo fue abandonado en una zona rural por el camino hacia el pueblo de Tiltil, región metropolitana Recordemos que no era un camino utilizado por Cassie Naiden Según cuentan, un grupo de montoneros halló una hilera de sangre por el sendero ya que nadie sabía hasta ese momento lo que había acontecido Ellos siguieron al rastro hasta encontrar el cadáver del guerrillero La esposa de Manuel le dio a quitar la sepultura en la iglesia de Tiltil con registro y todo Pero hasta hoy, el cadáver no ha sido encontrado Chile, Chile mío, como te querré, que si por vos me pidieras, la vida te la daré No se sabe con exactitud dónde se inició esta leyenda Sin embargo, tanto chilenos como argentinos la conocen El cuero Pa' mí deberían llamarla el agarra parejo Ya que esa cosa deambula por ríos, lagunas, pantanos, etc. a lo largo y ancho de Chile Se asemeja a un cuero de vaca, pero es mucho más que eso Esta criatura envuelve a sus víctimas succionando sus fluidos Además, lo extraño y perturbador del caso es que el pelaje de la víctima, ya sea animal o humano Se adhieren al cuerpo de esta cosa, haciéndola más grande y letal Cada vez que el cuero se echa, animales gritan de espanto Pero a Naiden se le ocurre ir al rescate En todo caso, Nika Chile, Chile mío Como te querré Que si por vos me pidieras La vida te la daré Proveniente de la isla de Chiloé Se encuentra una de las leyendas más interesantes, apasionantes y misteriosas El Caleuche Aquel barco fantasma que deambula por los mares de Chile Que puede traer fortuna o infortunio A aquel que lo ve Según diversas fuentes, en especial de nuestros antepasados Dicen que el barco ve los corazones de los individuos Siendo benevolentes con ciertas personas Con la condición de no sicconiar a nadie la procedencia de la fortuna recién obtenida Pero también se dice De quienes desaparecen Y son llevados a este buque A pasar una eternidad de esclavitud Aunque también se comenta Que quienes naufragan Son recatados por la Pincoya y el Pincoy Llevándolos al famoso navío Para ser regresado a su hogar O también para vivir Una vida llena de lujos y fiestas Sea cual fuese la verdad Usted decide Chile, Chile mío Cómo te querré Que si por vos me pidiera La vida te la daré Al sur de la cuarta región Región donde nací Se encuentra Salamanca En la provincia de Choapa Y en el cerro de Manquegua Nos encontramos con un gran misterio Donde los lugareños Afirman que personas entran Y salen por esa ranura Donde se estima Que cada cierto tiempo Se realizan aquelarres Pues Hay una historia Donde ustedes Deberán encontrar la moraleja Un hombre fue invitado A una fiesta O carrete Como se conoce hoy día Lo cierto que dentro de la cueva Había múltiples lujos Exquisiteza para degustar Y mujeres hermosas Eso fue lo que más Le llamó la atención Y entre los lujos Servicios de oro Y plata A lo que no perdió el tiempo Y se peló Uno de los cubiertos Pelar Rapiñar Levantar Palabras chilenas Que significan Robar O hurtar Mientras estaba En aquella faena Una hermosa chica De unas lindas piernas Se le acercó Y la invitó a bailar Y hasta ahí Nomás se acuerda Al día siguiente Despertó En una banca De la plaza del pueblo Y al acordarse Desde el servicio Que se rapiñó Mete su mano En su bolsillo Para darse cuenta Para darse cuenta Con horror Que traía Un fémur Humano Un fémur Chile 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 Mío Como te querré Que si por vos Me pidiera La vida Te la daré Otra leyenda Otra leyenda de Chiloé Y que cruza por todo el país Es la pincolla Aquella mujer Cuya danza significa Si la pesca Saldrá abundante O no Casada con el pincoi Quienes protege Los mares De la sobreexplotación De recursos Sin embargo ¿Cuál es el origen De este ser? Resulta que nació De la unión De Millalobo Y Huinchula Ambos Reyes del mar Esta última Presentó a su hija A sus padres Quienes eran Humanos normales Pero con la condición Que ningún mortal Podía verla Y como los humanos Somos copuchentos Con más razón Los chilenos Miraron a su nieta La cual se convirtió En agua cristalina Huinchula destrozada Vació la vasija De su hija En el océano Quien después de contarle El acontecimiento A su esposo Apareció su hija Ya convertida En una bellísima joven Dando comienzo A sus deberes En el mar Pescadores A lo largo de Chile Aseguran haber visto A esta guapísima mujer Vestida de algas Y con cabello dorado Si ella danza Hacia el océano La pesca será abundante De lo contrario Si ella le da la espalda Se llevan los productos A otro lugar Donde sepan Aprovecharlos Con sabiduría Se dice Que por esa razón La pesca En el lado norte De Chile Bajó considerablemente Y en el sur Siguen disfrutando De los frutos marinos Que la pincoya Les brinda Nuevamente de la cuarta región Existe una flor Muy particular La ñañuca La ñañuca Quien contiene Una historia De amor Bien trágica Una chica indígena Muy hermosa Del mismo nombre Había conocido Un minero Él decía Que estaba buscando Un gran tesoro Surgiendo el amor Entre ellos Al pasar el tiempo Pero una noche El minero soñó Que en cierto lugar Es lluvioso Al día siguiente Se dice Que el valle Se cubrió De flores rojas Recibiendo el nombre De aquella mujer También se cuenta Que alguien cortó Una de esas flores Convertiéndose En sangre De ahí que la ñañuca También es conocida Como flor de sangre Chile, Chile mío Como te querré Que si por vos me pidiera La vida te la daré Justo a la medianoche Del 23 de junio De cada año Día de San Juan Bautista Se cree que si un individuo Desea aprender a tocar guitarra De manera magistral Y sin ningún esfuerzo Con instrumento en mano Debajo de la mata De una higuera El diablo le proporcionará Tal habilidad ¿Pero a cambio de qué? Dicen que una de manos calientes Toca las manos del individuo Haciendo que este Guitarre mejor Que lo de esos del metal Sin embargo Como dijo Sherlock Holmes Los pequeños detalles Son lo más importante Si ven que una persona Toca cualquier canción La saca en tiempo récord Pero no conoce el nombre De ningún acorde A lo mejor puede que hayas rezado A aquel ritual Chile, Chile mío Como te querré Que si por vos me pidiera La vida te la daré Al límite norte de Chile En la décimoquinta región En el pequeño pueblo de Parinacota Nos encontramos con una leyenda Que está basada En un elemento común En este caso Una mesa Que se encuentra amarrada En un pilar Dentro de la iglesia De dicho pueblo Según información peruana Desde los tiempos coloniales Ya andaba haciendo De las suyas Anunciando la muerte De algún vecino Golpeando con sus patas La puerta de la casa De la infortunada víctima Llevándose su alma Cuando se le empezó a pasar la mano En este caso La pata Pitados a personas Como dijo el teloresumo así nomás Matando gente Que no hizo nada Para morir Le hicieron un paralel Amarrándola Para que no saliera A hacer su pega Aunque Pasando los siglos El pilar Se ha ido desgastando Porque según cuentan Los habitantes La mesa Desea escaparse A toda costa La mesa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.